Estamos aquí pocos días después de comenzar el séptimo mandato presidencial desde la reinstauración de la democracia, realizando el primer acto de egreso conjunto de agentes, gendarmes, marineros, suboficiales y oficiales de las cuatro instituciones federales de seguridad. 3.157 ciudadanos y ciudadanas, sumados a los 360 agentes y los 1.213 gendarmes que se incorporaron durante el primer semestre de este año, han concluido en el 2011 su formación inicial para la carrera que han elegido para proteger la vida, la integridad y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitan el suelo argentino. Un total de 4.730 hombres y mujeres se suman hoy, se han sumado hoy y en el 2011 al sistema de seguridad. Al año de la creación del Ministerio de Seguridad, esta graduación conjunta es una excelente ocasión para reafirmar la decisión de impulsar los procesos necesarios para cambiar las instituciones y brindar una mayor protección a la vida, a las libertades, a los bienes, a los derechos y a las garantías de los ciudadanos. Es indispensable que sus integrantes actúen conforme a doctrinas técnicas y prácticas profesionales comprometidas con la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales y que tengan en cuenta las particularidades del trabajo policial, dando prioridad a los saberes necesarios para el desarrollo de mejores estrategias de prevención, para intervenir en los conflictos, para reducir la violencia, así como para mejorar la investigación de los delitos. La labor policial y de seguridad es una tarea de equipo que se realiza en el contexto de una institución jerárquica donde el adecuado ejercicio de la autoridad, la responsabilidad y la disciplina resultan claves para alcanzar los objetivos que exigen las políticas públicas. El modo en que se ejerce esa autoridad que les congiere el Estado a los funcionarios resulta clave para construir una sociedad democrática. El prestigio de su formación y el respeto por los derechos de los ciudadanos les darán la legitimidad requerida para ejercer su función. Hoy han formulado un juramento que apuesta a estos valores. Los felicito y los convoco a redoblar sus esfuerzos y a que trabajemos juntos por una sociedad más justa, más segura y más solidaria.